Tu-ti-ta-ra-ta-tan, ta-ra-ta-ti-ra-ta-ra-ta-ta-tan, ta-ta-tan, ta-ta-tan, ta-ta-tan... Tu-tun-turun-tun-tun-turun-tun-tun-turun-tun-tun-tun-tun... Hola. Durante el comunismo, cierto poeta polaco se preguntaba, si un hombre encuentra algo valioso en sí mismo, ¿debe entregarlo a las autoridades en la comisaría más próxima? Ese poeta se llamaba Stanislav Jerzy Leck y alcanzaría cierta fama internacional gracias a sus aforismos que fue publicando primero en publicaciones sueltas, algunas de ellas clandestinas, porque Leck padeció los dos peores males sociales del siglo XX, el nazismo y el estalinismo. Y después los fue reuniendo en libros siempre bajo el mismo título de pensamientos despeinados o pensamientos descabellados. Y miren, mis libros, por cierto, también están todos despeinados. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Decía Stanislav Leck, hay dos clases de diablos, los ángeles caídos y los hombres ascendidos. En los grandes tiempos existe una cantidad inconmensurable de gente muy pequeña. Y el último que les voy a dar como entrada es este. Lo que seguimos esperando es una nueva respuesta a la vieja pregunta de Dios. Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Bienvenidos a La Dichosa Palabra. Comenzamos. Un mar sin honra y sin piratería, excelsitudes de un azul cualquiera. Y esta barca sin remos que es la mía. Carlos Pellicer, para ustedes, soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. En uno de sus ensayos dice Gabriel Zahid, la cultura no es una especialidad, es el camino de hacer habitable el mundo y entendernos. Un camino que hacemos y que nos hace, nunca hecho del todo, siempre dado en parte y en parte por hacerse, en la historia personal como en la colectiva. Ustedes son la colectiva, yo soy la personal. Yo les vengo a dar una conferencia, una conferencia sobre la lluvia. Aunque más bien, dados los tiempos, debería ser una conferencia bajo la lluvia, porque yo sé que está lloviendo en muchos lados de donde nos están viendo. Esta conferencia sobre la lluvia es un libro maravilloso que escribió Juan Villoro y que está publicado en Almadía. Es muy chiquitito, así que se lo pueden ustedes leer rapidísimo. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, porque lo voy a medio editar ahora para la entrada, pues es un señor que llega a dar una conferencia y ha perdido los papeles. Y entonces empieza a hablar de cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer esto. Bueno, después de haber hablado un buen rato, dice, el tema de mi charla es la lluvia. La literatura es un lugar en el que llueve. He dedicado buena parte de mi vida a coleccionar chubascos literarios. Me he quemado las pestañas buscando citas. La frase es arcaica, lo sé. Es más vieja que yo. Viene de cuando se leía con velas. Pero las pestañas de los grandes lectores se siguen quemando. Ahora se queman por autocombustión. Arden al advertir la lumbre de los textos. Apenas me quedan pestañas. Dirán que nunca las tuve. Falso. Las ofrendé como ofrendé mi vista. Una biblioteca es un banco de ojos. Allí están las miradas que han donado los lectores. Vivo entre libros. Conozco su circulación, la manera en que se ordenan, la dificultad para obtenerlos y preservarlos. Trabajo en una biblioteca. Tal vez en el futuro todos los libros se descarguen en una tableta encendida y sus letras caigan como una lluvia solitaria. Tal vez soy uno de los últimos prestamistas que unían a las personas a través de los libros. Supongo que no seremos totalmente prescindibles. No del todo. Los volúmenes impresos en papel obligan a que las personas se conecten. Pasan de unas manos a otras. Mientras haya necesidad de encontrar otras manos, habrá libros de papel. Lo más importante de los libros son las manos que los entregan. No debería hablar de eso. He ordenado una biblioteca a lo largo de mi vida y los libros han desordenado mi vida. No se desordenen, al menos no la próxima hora. Aquí desde luego vamos a tratar de ser ordenados, pero a veces no nos sale. Buenas noches. Bueno, pues hablando de la lluvia y todas estas cosas, desde temprano pusimos esta invitación en nuestras redes sociales. Les pedíamos que describan su vida sentimental como si fuese un imaginativo reporte del clima. Énfasis en imaginativo. Han llegado muy buenas respuestas y tengo ganas de llegar a casa a leer el hilo completo de todas las respuestas de todo el mundo. No sé si eso sea un hilo. Creo que no, ¿verdad? Sí, en Twitter se llama hilo. ¿Se dice así? Enhebrado. Vámonos con preguntas de nuestro culto público. Que no, porque hilo es lo que tú vas escribiendo y tú lo que vas a hacer es leer las respuestas a una publicación. Ah, ok, eso. No, el hilo es lo negro que encuentras. Estamos muy desenebrados otra vez. No se deshilachen ni se despeinen. Ahí vamos. Nos pide doña Magdalena Suárez que hablemos de las ninfas, más no, que hablemos como las ninfas. Menos mal. Las ninfas. Las ninfas. Bueno, las ninfas, las ninfas, bueno, la palabra ninfa, por supuesto, es una palabra de origen griego. Ninfa en sí es una palabra latina, pero ninfae era el nombre griego. Y realmente se refería a mujeres jóvenes sin pareja, sin una pareja, en edad casadera, ya diríamos después de la pubertad, la juventud. Bellas, muy bellas. Las ninfas normalmente se les ha representado semidesnudas o desnudas, muy vinculadas con connotaciones sexuales y eróticas y amorosas, conectadas con la alegría de vivir, con el deleite, con el goce. Y pues nos referimos a mujeres reales y mujeres mitológicas, porque se les llamaba ninfas, no solamente a las criaturas mitológicas ligadas a lugares concretos, a los espíritus, como luego los romanos. Los romanos le llamaban también a las ninfas genius loci, los genios, los espíritus de los lugares. Y por supuesto, pues vamos a encontrar en toda la naturaleza, estaba llena de ninfas para los antiguos griegos, digamos la palabra ninfa. Había ninfas de las nubes, ninfas del cielo, ninfas del fondo del mar, las oceánides, las nereidas, había ninfas de cada tipo de árbol. Las querquetulanas, por ejemplo, eran las ninfas de los encinos, las ninfas también, bueno, la famosísima Dafne, Dafne, pues era una ninfa justamente de laurel. También las ninfas de caria, que eran ninfas como filis, la ninfa eco, ninfas de cuevas, de manantiales, de fuentes, de pozos de la suerte, no de la suerte. Pero también eran las sacerdotisas, las sacerdotisas que en algunos de estos lugares se hacían santuarios, se hacían templos, se hacían altares. Y las sacerdotisas que cuidaban esos templos, también mujeres reales, se les llamaba ninfas. Y también se les llamaba ninfas a las mujeres que atendían a esos cultos o a las seguidoras de esos cultos. No podríamos decir que incluso las ménades, seguidoras del culto de Dionisos, de Baco, eran un tipo de ninfas. Y había ninfas, pues normalmente se dice que son divinidades de menor categoría, o sea, divinidades menores. Pero había algunas que realmente provenían, digamos, fueron diosas que luego se les fue quitando importancia, como la ninfa eco, por ejemplo. Como también las musas, las musas, de hecho, del monte Helicón, eran las musas del Helicón, eran realmente ninfas, que servían a Apolo. Y podríamos decir que cuando se hacían templos, estos templos se llamaban ninfeos. Que, por cierto, estos lugares normalmente después, en la época tardía del Imperio Romano y luego en el Renacimiento, pues les encantó tener sus ninfeos, que eran fundamentalmente lugares de fuentes, donde incluso en las ciudades o en los campos se acudía, eran lugares de abundancia, de fertilidad, donde se tomaba el agua, eran realmente fuentes. ¿Metis era una ninfa? ¿Metis, que a veces es la mamá de Atenea, era una ninfa? Metis era como una ninfa. Que es una ninfa de la inteligencia. De la inteligencia, de hecho, que era realmente una diosa, antiguamente era una diosa, pero estas ninfas realmente también, diríamos estos ninfeos, tuvieron tanta fama y tanto prestigio que en el Renacimiento tener una buena casa, un buen palacio en Versalles, en una bola de lugares, pues se hacían ninfeos, donde normalmente se hacían fiestas, pero los ninfeos en la antigüedad, normalmente en la luna llena, se hacían rituales orgiásticos, rituales orgiásticos, rituales sexuales, rituales donde las ninfas reales, pues daban, digamos, presentaban estas festividades. Y luego en la Edad Media estas ninfas… Zeus fornicó con muchísimas ninfas. Sí, en la Edad Media todas estas ninfas, digamos, se convirtieron en hechiceras, en brujas o en hadas. Muchas de las hadas y de los lugares de las hadas realmente provenían de las ninfas, pero podríamos decir que las ninfas en general las encontramos en todas las mitologías. Al ser seres divinos hacen algo, es decir, haz de cuenta. Tú, por ejemplo, a la ninfa del Carmen le puedes pedir un milagro y a lo mejor te lo concede, pero a la ninfa del árbol, no sé, algún árbol frutal, le pides un milagro y te lo concede. Pero si Homero le pide a las musas que lo hagan… A la musa. La musa es una de las ninfas. Ah, pero las ninfas, ninfas… No, pero hay… Pero tú dijiste que también eran mujeres reales. También eran mujeres reales. Pero todavía en español se le puede decir ninfa a una mujer muy bonita, a una jovencita muy buena. Bueno, pero ahorita, pero antes, cuando tenían poder, cuando sí creían en ellas. No, 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 también, también, por supuesto, en la antigüedad, a las muchachas jóvenes se les llamaban ninfas porque eran como una encarnación de estos seres mitológicos que, evidentemente, el ser mitológico, digamos, las ninfas no morían nunca, a menos de que le mataras al árbol o mataras la cueva. No, las ninfas no podían morir, no eran eternas como los dioses. No, 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 eran eternas respecto al lugar. Incluso alguna vez se dice hasta su edad que podían vivir miles de años, pero eran mortales, no como los dioses. No, eran mortales respecto al lugar. Por ejemplo, una ninfa de una montaña, había ninfas de las montañas, había ninfas de cuevas, pues esas tenían que vivir muchísimo tiempo, pero una ninfa de un árbol, pues por supuesto una madriade, una adriade, si cortabas el árbol, matabas a la ninfa. Claro, pero por ejemplo, Zeus le concede a ciertas ninfas la eternidad al volver las estrellas, que es una manera, digamos, de subirlas de categoría, porque en principio las ninfas sí podían ser matadas. O sea, hay personajes mitológicos que matan ninfas. Claro, claro. Pero Eduardo decía que sí servían para algo, pero es que me parece, por lo que cuentas, que están siempre como a merced de que alguien que les diga lo que hacer y para qué sirven y que les conceda y que los mimen. Eduardo con su visión práctica de la vida, que quiere que todo tenga una finalidad, que sirva para algo. Ahora se estaba pensando en la ninfomanía. Es el servicio de Zeus y de... Claro, la ninfomanía. Es la manía por las ninfas, por las mujeres. Claro, por las jovencinas. La ninfomanía, que es la hipersexualidad, no la hipersexualidad, que viene de justamente de esta asociación de estas ninfas. Vamos con la dichosa. A ciertos periquitos blancos muy bonitos se les llaman ninfas. Por la ninfa eco, a unas cacatúas que hablan y cantan y todo, ¿no? Y antes de ser un insecto se convierten también, se llaman ninfas. Claro, claro, claro. Ninfas en la zoología. Por esa transformación. Bueno, ya que ya vayamos a la dichosa palabra, antes de que digamos más barbaridades, algunos de nosotros. La dichosa palabra de esta noche, nosotros proponemos una definición. Las primeras personas que sepan a qué palabra corresponde tendrán prioridad, no seguridad, para llevarse algunos de estos libros que vamos a mostrar a continuación. Es muy sencilla. Realmente la definición es solo la primera frase, que se hace a escondidas. La palabra que buscamos califica a una lágrima cantada en cierto elixir y llegó al español a partir de otra palabra que en latín significaba ladrón. ¿Qué tenemos? Tenemos para ustedes esta cortesía de Editorial Planeta. Es de la editorial Martínez Roca. Es de Héctor Zagal, el vampiro del virrey. Para todos aquellos que les encanta el vampirismo, es una novela en la época virreinal precisamente, pero se ve muy bien. También es una especie de novela policiaca también. Para ustedes se ve súper atractiva. Bueno, y tenemos un libro que se ve muy interesante, que se llama Con garro y sin paz. Se refiere obviamente a la bipolaridad intersustentante en un pleito ya que se está volviendo mitológico entre garro y paz. Y es de Marcela Magdaleno de Shams, es de Lectorum, pero sí es un libro informado que recurre a archivos y a muchos papeles de documentación de lo que dice, según dice. No, 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 nosotros no somos. Es que este lo voy a leer, pero ahorita todavía no lo voy a leer. Sí, 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 muy bien. Bueno, este no solo lo van a leer, sino que deben leerlo. Si no se lo ganan esta noche en la dichosa palabra, corran a buscarlo y léanlo, porque Laura Baeza, además de que se está convirtiendo en una gran narradora mexicana, este Una grieta en la noche de Páginas de Espuma, si no me equivoco, si no me equivoco porque yo no lo hice, fue finalista del premio Rivera del Ruero. Son seis cuentos, Una grieta en la noche es el título del último cuento, y bueno, pues habla de que en las familias a veces no se está a salvo, de que en las calles no se está a salvo, de que el mundo es un lugar muy oscuro. No se lo lean antes de irse a dormir, porque les va a dejar ahí un poquito con el alma en vilo, pero bueno, Laura Baeza utiliza la prosa de una manera prodigiosa, y estos seis cuentos dan buena prueba de ello. Familia, parentesco, asesinatos, mucho boxeo, querido Eduardo, porque yo sé que hoy estás muy pendiente del boxeo. Sí, es que hoy hay buena perla. Hablando de Laura Baeza, Baesta, pausa. Le decía aquí a mi compadre Cazar que por supuesto toda esa cultura de los pozos, de los pozos de deseos viene de las ninfas, se le pide a la ninfa un deseo. Nos están preguntando aquí a Nip, así nos pone, que si podríamos comentar un poco, así viene la pregunta, de Robert Musil o Lorenz Orrell o Samuel Beckett. Tres por uno. ¿Vende? Tres por uno. Tres por uno, sí. Yo comentaría un poco de Musil, que es un autor que sí conozco y me gusta mucho, que a mí me fascinó y lo leí hasta donde él se cansó, porque su novela fue publicada sucesivamente y no la terminó, pero no importa, porque el chiste no estaba en qué pasaba, que tiene por cierto uno de los mejores incestos de la literatura universal, entre Ulrich el personaje y su fascinante hermana. Y tiene un tono irónico, verdaderamente que fue a mí lo que siempre me cautivó. La publicó Seix Barral, que ya había publicado la novela anterior de Musil, que es Las tribulaciones del estudiante Torles. Torles con la diéresis en la O, entonces por eso digo Torles, aunque seguramente no se pronuncia así. Esto quede muy bonito. Pero se me hace bonito. Y que es una novela magnífica de estos campos de concentración, que son las escuelas militares. Y de concentración para las matemáticas y toda la cosa y la balística y todo. De concentración como la vainilla, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, yo sí podría hablar un poco, todavía puedo hablar tantito más. El gran, digamos, promotor de Musil aquí en México fue Juan García Ponce. Incluso Juan García Ponce ya murió hace unos años, pero Armando Pereira recopiló los ensayos de Ponce sobre Musil y los publicó el Fondo de Cultura Económica, que son extraordinarios. Tenemos, yo pienso que dos alemanólogos, o como se diga. Uno de ellos muy cercano aquí a Canal 22. Sí, José María Pérez Gay. Y hay otros muchos. Yo con esa cercanía, perdón. Héctor Orestes Aguilar, hay muchos germanófilos. Sí, hay muchos germanófilos. Incluso este Villoro, que es del colegio alemán. Sí, sí, sí. Y él se ha pronunciado, es bien. Y ha traducido alemanes al Istenberg lo traducido. Sí, al de los aforismos, ¿no? Sí, sí. Bueno, tiene también obras de teatro y tiene cuentos, etcétera. Tiene uno que se llama La amiga de los hombres importantes. Es una obra de teatro que tiene en un diálogo una cosa que a mí me impactó mucho. El cuate le está diciendo, oye, pero esto tiene que acabar de una vez. Y ella le dice, oye, ¿cómo que tiene que acabar de una vez? ¿Ves este cepillo? ¿Cuántas veces acaba? Acaba aquí, acaba acá, acaba acá, acaba en cada una de las cerdas. Dice, no sé de dónde sacan los hombres esas ideas tan seguras. De acabar de eso. Y lo dejó con el ojo ahí cuadrado. Sí, también es una obra teatral muy interesante. Ahora, ya pensando en eso, la cuestión de la presencia de los alemanes en México es verdaderamente grande. Y está, bueno, está Thomas Mann, está Heinrich Mann, están todos los premios Nobel alemanes que han sido muchos, desde Gunter Grass hasta Peter Hanke, pasando por muchos que sí me sé porque los he buscado y sí los he leído. ¿Pero cuál es el chiste del hombre sin atributos si no es llegar al final, si no es exactamente la negra? Es que el estilo es un estilo muy irónico. Yo creo que tiene uno de los insípides, es decir, de los principios, que es de los más prodigiosos. Viene toda una descripción, curiosamente, muy acorde con la pregunta, con la dichosa pregunta. Llena de isotermas y mínimos barométricos. Que dice que las isotermas y los barométricos y la presión y cómo estaban las nubes, el tipo de nubes. Y viene así toda la página. Los mapas astronómicos del momento. Es que era ingeniero. Y de pronto dice, bueno, es decir, era un día esplendoroso. No, era una bonita mañana de agosto. Era una bonita mañana o algo así. Si no lo estaba yo citando textual, porque no me lo sé. El único insípid que me sé textual es este... El de Pedro Páramo. El de Pedro Páramo y el de Cien años de soledad. No, pero es muy padre porque está volviendo a la pregunta de hoy. En realidad es muy padre por eso que dice. O sea, habla con el lenguaje técnico de cómo se describe una mañana de agosto. Pero es muy bonito cómo lo traduce a eso. En otras palabras, de una mañana de agosto. ¿Pero tienen algo que ver los tres? ¿Los tres qué? ¿Que preguntó? No, sí, sí tienen algo que ver. Bueno, pues sí, sí tienen algo que ver. Claro, porque engrupar... No se puede todo. O sea, si nos preguntan de siete en uno... Tienen que ver en la curiosidad de quien lo pregunta. Pero por algo lo citó a los tres en la misma pregunta. Yo me pongo ahorita a hablar de música. Porque es el que sí ha leído. He leído también mucho a Beckett. Pero yo creo que mejor se lo reservamos para hacer una de puro Beckett solito. Porque Beckett es un gran autor. Además tiene una característica buenísima. Que tiene un rostro impresionante. A mí me ha impresionado más el rostro de Beckett. Que sus letras. Que sus lecturas. Sí, la lectura está muy bien, pero se me hacen absurdas. Es decir, de un tipo de literatura absurda, etcétera. Me gustan sus poemas. Me sé hasta algunos. En inglés, que no sé inglés. Pero uno se aprende las cosas por este... Cuando las cosas te gustan, te las aprendes. Beckett hizo una selección de poesía mexicana. Ah, ¿sí? Mira. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Para hacer una antología de poesía mexicana en inglés. Y Lorenz Durrell es un autor que es muy famoso. Muy famoso. No tengo porque los tenía Alma, la tetralogía de... El Cuarteto de Alejandría. El Cuarteto de Alejandría. Pero no lo he leído. En la década de... Entonces, el que era un genio... Y es muy bonito confesar que uno no ha leído. No, el que era un genio era el hermano de Lorenz Durrell, perdón. Gerard, un biólogo, ¿no? Claro, de los animales. El de mi familia y otros animales. Es un librazo. Ahora, el Cuarteto de Alejandría es una obra... Yo me acuerdo que en la generación de mi papá y mi tío, todo el mundo leyó. Y yo leí el Cuarteto de Alejandría que le decía a Eduardo, que hasta lo leí dos veces. Y realmente a mí me asombró, me fascinó. Y desgraciadamente no he podido estar en Alejandría. Pero siempre que pienso en Alejandría, en nuestra Alejandría de esta época, pues pienso en el ambiente y en las descripciones, justamente y en el entrelace del ambiente que hace Lorenz Durrell. Yo pienso en cambio en Cavafis, que también escribe. No me quiero ir sin decir una cosa de Mussi Lund. Sí, sí. A mí es una lectura que me fascinó, pero que me hizo mucho daño. ¿Por qué? Sí, miren. Te veo muy bien. No, ahorita sí, pero no estaba yo así. Ha sufrido. Es decir, lo que busca Aldrich, el hombre sin atributos, es precisamente no tener atributos. Atributos, claro. Le rechaza todas estas cuestiones del elogio. Ya ven que el elogio es muy difícil de rechazar. Uno puede rechazar un insulto y hacerse tonto, pero un elogio es muy difícil. Y entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer el casar sin atributos. Y entonces... Lo intentaste. Lo intenté y lo logré. Entonces no celebraba mis cumpleaños. No, no, no. No hice vida social. ¿Cuánto tiempo duró este? ¿Diezas minutos? Me duró mucho, bastantito. Luego ya me desquité, ¿no? Porque he vivido los años suficientes. Dijiste que me perdoné. Yo te veo con muchos atributos, ¿eh? Con muchos atributos. Y con muchas celebraciones. Sácase en mi intento. Ahora veo que tienes muchos atributos. Pero realmente, bueno, y entonces no hice vida social en el medio literario en términos de escritor, sino la hice en términos de académico. Claro, ahora ve que era muy así, ¿eh? O sea, ve que un poco su vida misma era tratar de ser un hombre como sin atributos. Incluso nunca daba entrevistas. Nunca criticaba a Beckett como persona. Nunca criticaba a nadie. Nunca... Que decían que era verdaderamente impresionante. Era un hombre muy austero, como su cara. Como tú dices, de la cara de Beckett. Ahora, tenía un sentido del humor increíble. Sí, fabuloso. Famosísimo su chiste sobre los pantalones, que no voy a contar ahora porque creo que no tenemos... Ahora, Musil. Musil, lo importante es que Musil es anterior, es anterior, es como una generación anterior a Dorrell y a Beckett, por supuesto. Musil, también lo importante es que refleja esta Austria de la crisis de fines del siglo XIX y principios del XX, ¿no? O sea, refleja toda la crisis de la Europa, de la Europa central. Sí, sí, sí. Los problemas, la herencia de Kafka. Eso es justo lo que estudia Beresgay en el imperio perdido. Exactamente. O sea, esa crisis de un imperio... Tengo tiempo de contar el chiste de Beckett sobre los pantalones. Yo digo que sí. Una sociedad... Un señor encarga unos pantalones a un sastre. Entonces va, se los mide y todo, y el sastre le dice, venga la próxima semana. O el venga el próximo mes. Va el señor, no estaban listos los pantalones. Venga el próximo mes. Va el señor, no estaban listos los pantalones. Total, así lo trae el sastre durante muchísimo tiempo, hasta que finalmente llega el señor y ya estaban listos los pantalones. El señor le dice, oiga, pues sí, están listos los pantalones, nada más que no entiendo su retraso. Dios hizo al mundo en siete días y usted se tarda ocho meses en entregarme unos pantalones. Y el sastre responde, sí, pero mire cómo me quedaron los pantalones y mire cómo le quedó el mundo. Ese es de Beckett. Ese es de Beckett. Sí, y algún otro escritor lo cita al principio de un libro. Claro, bueno, Beckett decía que la vida era tan corta que no había tiempo para encargarse de los otros, que con preocuparse por uno mismo y entenderse a uno mismo era suficiente para abarcar toda la vida. Suficiente complicación. ¿Qué se hace a escondidas? La palabra que buscamos califica a una lágrima cantada en cierto elixir y llegó al español a partir de otra que en latín significaba ladrón. Eso de a escondidas, los niños temen esa expresión. Eduardo, ¿tenemos? Tenemos un libro de ensayos de Vicente Quirarte. Es una edición nueva de Peces del Aire Altísimo. Ahora lo publicó la UNAM junto con Editorial Almadía. Nuestro gran escritor Vicente Quirarte. Y de Ediciones Era y de Ana García Bergua, que no sé si este es posterior o anterior al de Guaiquiqui, que es el último que yo lo conocía, pero este se llama Fuego 20 y también está situado en la Ciudad de México, esta vez en los años 80, es una novela. Fuego 20 es el nombre de una mansión que hay medio abandonada en el Pedregal, donde pasan cosas. La historia. Fuego de la calle. Sí, exacto. Y bueno, pues también hay ahí un incendio en la Cineteca Nacional. Nos lleva a una serie de aventuras que Ana García Bergua lo hace divinamente y además promete mucha emoción, mucha intriga y mucha ciudad. Leal. Del inmenso Salman Rushdie tenemos su más reciente libro, creo yo, que es Victory City, una novela ubicada en la India del siglo XIV. Rushdie dice Úrsula K. Leguin, no sé cómo se pronuncie. Rushdie es nuestro Sherezade. ¿Me equivoqué del libro, acaso? Sí, ¿verdad? Aparece otro ahí, pero no sé. Yo creo que me equivoqué del libro, pero también tenemos el del Sacros. El Sacros, que era el que apareció ahí. Perdón, perdón. Pero tú querías hablar de Rushdie. No, está muy bien. El del Sacros, ya voy a hablar de él rapidísimo. Es el templo en el oído, ensayo sobre el mito y lo sagrado y la filosofía. Qué importante es el oído en las culturas, en las religiones y en las culturas míticas y en el mito. El mito es esencialmente para el oído. Solo a partir del alfabeto empieza la literatura y queda atrás el mito. Está dedicado a la memoria de Ramón Chiró y tiene muy buenos ensayos de la gran poeta Elsa Cross. Y yo le mando un abrazo a Elsa Cross, una investigadora valiosísima en nuestro medio. En nuestro medio. Algún día debería alguien preguntarnos por las tesmoforias. Las fiestas de las tesmoforias. Eran unas fiestas dionisiacas. Está aquí un ensayo de Elsa Cross sobre ese tema. Una maestra fabulosa. Les pido un abrazo por equivocarme del libro. Ya el siguiente nomás lo paso rápido a ver, Rushdie. Bueno, recuerden ustedes que nos hicimos una pregunta en redes. Describe tu vida sentimental como si fuera un imaginativo reporte del clima. Guadalupe Conlin nos dice, el invierno más largo de la historia. Buen suerte, ánimo, abrazos. Suerte, ánimo, abrazos. Ánimo. Alba Yanina, sequía grave en el sur. Pues ya estamos bien. Ánimo, ánimo, ánimo. Hay buen clima a veces también. Parece que acaban de leer a Bequet, hombre. Y además en el sur, cara. Sí, claro. Se refiere a Coyoacá. Voy a leer una más de Jorge A. González Enríquez. Se avencina una borrasca con tintes de tormenta tropical que se degradará a depresión tropical como siempre. Porque los huracanes se desvanecen al tocar tierra. Están buenísimos. Gracias por esa creatividad y ese buen humor para tomarse la vida. Bueno, tenemos que ir a un corte. Ahora regresamos. Eso. Hola, soy Claudia Navarro. Soy ilustradora, diseñadora gráfica de profesión, ilustradora desde hace más de aproximadamente 25, 28 años. Soy ilustradora de libros infantiles y juveniles. Trabajo para distintas editoriales en México y el extranjero. He trabajado para editorial Edelvives, para El Naranjo, para Edebé, Castillo. El proceso creativo para desarrollar y para ilustrar un libro. Llega el texto a la editorial y aquí está la figura del editor. Que al leerlo, él más o menos piensa, porque ya tiene como conocidos los estilos de varios ilustradores. Y puede pensar, ah, este libro o este texto le quedaría muy bien a Claudia. Entonces a mí me llega, digamos, el texto. Yo lo tengo que leer. Y la editorial me pregunta si me siento cómoda o no con ese texto. Si creo que lo puedo desarrollar. Por lo regular, entrego una muestra del trabajo. Lo leo y me imagino a los personajes, imagino como qué estilo le puedo dar a ese libro. No trabajo nunca con el autor, porque de alguna manera los ilustradores estamos también, o somos autores. Y si trabajaran de la mano, el escritor querría que el ilustrador hiciera al pie de la letra lo que él imagina. Entonces, está la figura del editor que va a mediar entre el escritor y el ilustrador. Y el editor le va a dar, digamos, carta abierta al ilustrador para volverse un autor también de la obra. Hola, soy Claudia Navarro. Soy ilustradora de libros infantiles y juveniles. Y desde aquí les quiero enviar un afectuoso saludo al público de La Dichosa Palabra. ¡Qué bonito! ¡Qué bonitas ilustraciones, ¿verdad? No, increíble. Maravillosa, Claudia. Muy bien. Sí, qué bárbaro. Y además buenísima esa idea de no trabajar con el... Autor. Con el autor. Es como meter al guionista al rodaje. No se hace. Puede crear un asesinato masivo. Sí, un cortocircuito. No, no, no. Porque es muy buena idea. Habrá otros métodos también, claro. Sí, por supuesto. Pero el que nos dice Claudia está muy bien. Como esta pregunta que dice a la sazón lo siguiente. Hola, ¿podrían comentar sobre el origen de la palabra pesadilla y su comparativa en otro idioma como nightmare? Preguntada por Betty Agüero. Bueno, el origen de una pesadilla puede ser, dependiendo de qué época, puede ser una comida copiosa o puede ser el estrés. Porque antiguamente se relacionaba mucho con los problemas digestivos. Ahora ya, bueno. Actualmente, Lau. Y otros, si tienes problemas digestivos, no duermes bien, ¿no? Bueno, no sé. Pero tiene que ver con cosas menos fisiológicas, más psicológicas, seguramente. Bueno, habrá muchos estudios ya en lo científico, no me meto. De hecho, Borges, que el otro día hablábamos de las siete noches, dentro de esas siete noches hay dedicada una a la pesadilla. El principio de esa conferencia es muy famosa. El sueño es el género, la pesadilla, la especie. Exacto. Porque habla del sueño y la pesadilla. Pero, digamos, ciñéndonos estrictamente a lo lingüístico, es muy bonita la historia, bueno, la historia, sí, la etimología. La historia de la palabra. Si uno va al diccionario, ve que pone en sueño, como es, angustioso y tenaz, cosa que me encanta. Esa es la definición. Esa es la definición. Pero si uno se va. Tenaz, ¿no? Que es una palabra fantástica y sobre todo para aludir a esta representación, a esta imagen fantástica que uno tiene mientras duerme y que suele ser pesada. De ahí viene la pesadilla. Porque si uno va al diccionario, existe la palabra pesada con una entrada, que no tiene que ver con el peso, aunque sí, pero que viene como una palabra en desuso, como en sueño, angustioso y tenaz. Es decir, son sinónimas, digamos, pero se ha quedado más la pesadilla. No sé si por esta, digamos, idea de minimizar lo que nos pasa a veces que es malo, ¿no? O sea, es la pesada que es, de hecho, pesada es... La terminación illa, ¿no? Y ella es un diminutivo, tal cual. Lo que pasa es que tiene que ver con el peso, con un peso. Y ahora voy a decir por qué. Hay una... En diferentes culturas, en mitología y en tradiciones, a mí se me ocurre, por ejemplo, en catalán, está la pesanta, que es un personaje, es un espíritu maligno, una mujer que se supone que viene la noche y que deambula en la calle y que si quiere, ¿no?, y te lo quiere hacer pasar mal, se cuela por debajo de la puerta y se sienta encima de tu pecho y te empieza como a ahogar, asfixiar, que es un poco lo que te pasa cuando tienes pesadillas. Entonces, pesadilla tiene que ver mucho con el peso porque muchas están asociadas a eso, a esta especie de falta de respiración que uno siente cuando se angustia tanto en la noche, cuando te vienen estas imágenes, estas historias, ¿no?, que afortunadamente no son reales, pero que esta presión que sientes en el pecho, bueno, pues ese peso es pesada, pesadilla, ¿no? Que, por cierto, Borges en la conferencia dice que es un poco incongruente que en español sea un diminutivo. Por eso te digo, porque es minimizar algo que es malo por esa cosa de, bueno, era que no era tan malo. Ah, ok, es una manera de minimizar. Sí, yo creo que probablemente tenga que ver un poco con una manera eufemística para disminuir, por ejemplo, al dios Shiva, que es terrible. Pero en otros idiomas no hay ese eufemismo. Claro, en otros idiomas tiene que ver con mare, mare es un espíritu maligno tal cual, aparece sobre todo, bueno, hay en las tradiciones nórdicas, en la vikinga, en un montón, y de hecho está en nightmare, en nightmare es tal cual, noche, y mare es este espíritu, ¿no?, pero aparece también en la misma terminación en francés, por ejemplo, es кошemar, кошemar, es dormir, bueno, se escribe ahora mismo pesadilla con AU, pero viene de se кошemar, de acostarse, de dormir, y es lo mismo, кошemar, tiene que ver con esta raíz mare, está en ruso, está кошemar, se parece mucho, aparece en alemán, en finlandés, no las voy a pronunciar porque no tengo ni idea de cómo se pronuncian, pero todos tienen algo que ver con la noche y con mare, este espíritu maligno. Que curiosamente, en inglés, mare también es yegua, ¿no? De hecho hay un fueso famoso de Shakespeare, de... Sí, pero no tiene que ver con pesadilla. Pero no tiene que ver con nine, no, no tiene que ver, pero digamos... Con pesadilla, no. No, pero fíjate que sí, sí, probablemente, o sea, no estamos seguros, incluso Borges en la conferencia... Es que la asocian mucho con un perro en algunas culturas, un perro negro, peludo... Shakespeare, Shakespeare, mención, hay dos pasajes de Shakespeare. Habla de los potrillos de la yegua. De la yegua, o sea que Shakespeare sí supone, pero también, sí, lo que pasa es que también Brown, Thomas Brown, exactamente, en el siglo XVII, también él piensa que la raíz puede ser con una yegua que, les voy a decir, justamente en la conferencia cita al cuadro de Fuseli, que es el Fuseli, este pintor suizo, donde aparece lo que tú dices, ¿no? Aparece una mujer tendida en una cama con un monstruo que está pisándole, digamos, sobre el pecho, por lo tanto, tiene que ver con el peso ese que tú dices, de lo pesado, de que te sientes angustiado, pero aparece un caballo o una yegua, la cabeza de un caballo en la sombra, que incluso los críticos dicen que Picasso, que le obsesionaba ese cuadro, Picasso, justamente en el Guernica, pone un caballo o una cabeza de yegua, porque la tenía asociado también a la pesadilla. Pero yo no sé si esa sea la raíz de Nightmare, o sea, a lo mejor es coincidencia lo de la yegua y esta representación de... Creo que según yo, Borges también dice que es una coincidencia, es decir, que en realidad, Mare sí viene del monstruo que dice Laura. Ahora, etimológicamente, lo que pasa es que en el siglo XVII, imagínate qué conocimiento filológico había, era peor que el de hoy, paradójicamente, mientras más te acercas, los especialistas conocen mejor el origen de las palabras. Ahora, por ejemplo... Y antes eran etimologías más inventadas, como las de Isidoro de Sevilla. Claro, gallego o en portugués. Las que sonaban. Entonces, es pesadelo, que es una palabra muy bonita además. Pesadelo. Y que también tiene que ver con el peso. Peso y pensar tienen mucho que ver, porque de hecho, pesar viene de pensar, viene de esta manera de pendere, que es colgar, cuando uno está sopesando, estimando, valorando dos cosas, las pone en una balanza, como cuando uno está pensando. Vamos a ver, tengo que decidir, tengo que elegir una de estas dos opciones. ¿Qué hago? Bueno, pues las analizas, las valoras, las compartes y haces una lista. Las sopiensas. Las sopiensas, para que haya una lista de pros y de contras en cada una, hasta que la lista más larga, la que más pesa, es la que se queda. Hay un pensamiento a partir del peso, digamos metafórico en este caso, pero bueno, de ahí vienen palabras como recompensar, que es volver a poner el peso para que se vuelvan a equilibrar las dos cosas. Ah, está bien. Por ejemplo, el pienso que se le da al ganado. A las yeguas. Tiene que ver con esa dosis, a las yeguas, que producen pesadillas. Es un alimento dosificado que se pesa, es decir, es una cantidad específica que sea pesado, por eso se llama pensión. Y bueno, hay un montón de palabras más que tienen que ver con esa raíz de pendere. Sí, pero lo que es muy bonito es esa cosa somática, de que en la pesadilla sientes una opresión. O sea, todo lo que es, digamos, hay que vivir de manera más expensa y más libre, y en cambio la angustia, el estrés, lo que hace el estrés, hasta la palabra tiene que ver con estrechar. Sí. La angustia estrecha, ¿no? Está muy bien eso del pienso, ¿no? Sí, porque decía un expresidente de Guatemala que es lo mismo en Europa que es pienso, luego existo, y en Guatemala era existo por el pienso. Es muy buen juego de palabras, no me acuerdo ahorita de quién es. Voy a decir la dichosa definición y ustedes díganos cuál es la dichosa palabra. Que se hace a escondidas, no que se hace a escondidas, porque acuérdense de la canción Cuando nadie me ve. La palabra que buscamos califica una lágrima cantada en cierto elixir y llegó al español a partir de otra que en latín significaba ladrón. Amelie Notom siempre es maravillosa para leer, pero en este caso, en primera sangre, con traducción de Sergi Pamies, es de anagrama, como casi todo lo que yo he visto publicado últimamente de Amelie Notom, que tiene que ver con su padre. Su padre Patrick, cuando muere, pues ella siente la necesidad, casi la obligación de reconstruir su historia familiar y de contar quién era su padre, quién eran los padres de su padre, cuál fue toda esa historia familiar. Y empieza, al inicio es que él está en un pelotón de fusilamiento a punto de ser fusilado, por eso la primera sangre, él está como muy relacionado con la sangre. Cuenta toda la historia y regresa a ese momento crucial del pelotón de sangre cuando estaba viendo la muerte a su alrededor. Buenísima y además es cortita, pero es un gran, gran, gran homenaje. Bueno, pues hace unos minutos ofrecíamos también el de Elsa Cross, que es cortesía de Bonilla Artigas, no hay el crédito, pero en este bloque lo que estamos ofreciendo es Victory City de Salman Roshi, cortesía de Penguin Random House. Espero que la salud de Roshi esté muy bien después de todas esas cosas horrendas que le hizo cierto sujeto. Y para ustedes esta colección de cuentos, el ruido de las habas al crujir, de siglo XXI editores, de este escritor chino de la región de Gansu, que se ha movido entre el realismo y las descripciones increíblemente realistas de su zona, de su país, de su cultura, y también lo fantástico, el género fantástico. Es uno de los escritores más celebrados, vivos de China y ha sido increíblemente elogiado y está lleno de premios. Verdaderamente se antoja, es un gran escritor chino. Dicen que va a seguir escribiendo y que va a seguir creando cosas seguramente fabulosas. Shue Mo. En su región no te dan pato a la naranja, sino Gansu. Gansu. No, no, no. Y además hay que felicitar a Elena Bazán, que ha hecho de esa colección una maravilla. Trajo toda la literatura china y es una manera de poder leerlo. Es la colección del país del centro. De siglo XXI. ¿Qué significa China? Sí. De siglo XXI. Sí. ¿Qué es lo que significa China? Sí, siglo XXI. Bueno, ya nos vamos al país del ruido de las habasas. Nos quedan pocos minutos y esta última pregunta está buenísima, así que voy directamente a preguntarla. Bueno, la preguntó Oscar Martínez Franco, a quien agradecemos, igual que a todos los que colaboran en el contenido de este programa. Nos pide hablar de Michel de Montaigne, que me parece que hemos ensayado ya mucho este programa en el bloque 4. Bueno, hemos hablado ya alguna vez de Montaigne, seguramente. No puedes no hablar de Montaigne, que fue este escritor y filósofo renacentista del siglo XVI, que al igual que otros artistas del Renacimiento, vuelve una y otra vez a los clásicos grecolatinos, le da muchísima importancia. Y fíjate qué curioso, a propósito de la pesada, la propia palabra ensayo, en su origen etimológico, es justamente una pesa o una pesada, como creo que más se dice en España que en México. Es decir, tiene que ver con pensar también. De ahí viene la propia palabra ensayo. Se atribuye a Montaigne haber creado el género literario del ensayo. De una manera, para hacerle fiel al espíritu de Montaigne, voy a decir que eso puede matizarse, que en realidad uno podría encontrar ensayos muy anteriores a Montaigne, como las obras morales y de costumbres de Plutarco, las cartas de Cicerón. Yo diría que hasta algunos de los primeros diálogos de Platón son ensayos. Lo que ocurre es que Montaigne es el primero que le pone el nombre a sus propias obras. Y un poquito características. Y que lo hace en términos modernos. Exacto, es el padre del ensayo moderno. Por eso, nomás para matizar la cosa. Y a partir de él, además, no inventó un género que se quedó ahí, sino que ha generado todo el género del ensayo hasta nuestro tiempo. Y todos los ensayistas somos herederos, finalmente, de Montaigne. Hay una cosa muy importante que es estrictamente del tiempo de Montaigne, que es relevante también para nuestra cultura, creo. Que es que a Montaigne le toca, como filósofo, invertir el orden de la importancia que se le otorgaba al conocimiento y a la filosofía. Hasta su época, la filosofía siempre fue, digamos, la sierva o la servidora de la teología que se consideraba como algo mucho más importante. Y Montaigne empieza a socavar ese orden y empieza a decir, contrariamente a lo que se creía en su época, de que el conocimiento debía prepararte para morir bien. Él decía, no, el conocimiento debe servirnos para vivir bien, para llevar vidas felices, productivas, placenteras. Pero eso es una novedad en su momento. El conocimiento hasta entonces estaba al servicio de la salvación de tu alma. El chiste de, digamos, en la escolástica había que conocer, sí, pero con el propósito de salvar tu propia alma. Y Montaigne invierte eso y dice, no, lo importante es vivir aquí y ahora. Y que un poco tiene que ver con la época, como dices tú, en que vivió, que es la época de las guerras de religión y la crisis de los Balois, los Matanzas. Para eso, digamos, lo que distingue ya a Montaigne en sus escritos es, primero, una gran moderación, el escepticismo, y yo diría también que la autorreflexión. La moderación y el escepticismo tienen que ver también con la época que le tocó y hasta con su situación familiar. Montaigne era hijo de una madre de origen judío, que ella se había convertido al protestantismo, y de un padre católico muy devoto. A Montaigne le tocó ver los horrores de las guerras de religión, le tocó ver cómo la gente, cuando tenía una fe absoluta en sus ideas, era la gente que estaba más preparada para matar a otras personas, para ser inmensamente crueles con los que no pensaban como él. Fue el primero que se dio cuenta de esos problemas que hoy vivimos de una forma tan importante, esta hipermoralización de la sociedad, donde una moral choca con la otra y no hay manera de conciliarlas. Y él, entonces, lo que quiere introducir es justamente ese escepticismo como una manera de amortiguar esas diferencias y de matizar las cosas, porque en el fondo todos somos falibles, todos podemos equivocarnos, y por eso él no aspira a tener la última palabra en nada. Sí, bastante respetuoso, ¿no?, con el lector. O sea, no va como de yo tengo la razón y yo voy a leer la verdad absoluta. Claro, por eso voy a que era muy mesurado. Y claro, obviamente, pues tampoco fue el primer escéptico, pero él cita muchísimo a Pirrón, a Sixto Empírico, que son los, digamos, los que, sobre todo Sixto Empírico, es el que recoge como el gran escepticismo de la época de la filosofía griega, siglo II después de Cristo. Y él está citando constantemente a los antiguos, pero para matizar las cosas, para que entendamos que el conocimiento humano siempre es limitado, que nadie puede tener la última palabra absoluta sobre todo, y eso me parece importantísimo. Y luego también está el otro aspecto de la, digamos, de la autorreflexión, que Montaigne una y otra vez reflexiona sobre cómo vivir, cómo vive él, las cosas que, digamos, usa la escritura como un espejo para verse a sí mismo también, para encontrar sus propias limitaciones, etcétera. Entonces yo creo que es un escritor que hay que seguir leyendo, que se puede seguir leyendo, y que está muy bien editado además en español. La edición de Porrua está muy bien, los que quieran darse un superlujo, cómprensela de acantilado, pero en realidad pues hay que leer a Montaigne, que es el padre de los ensayos. Hay una edición que seleccionó de los ensayos Juan José Arreola, publicada por la UNAM. Por la UNAM, exacto. Y además, eso que dices es muy importante, es decir, la relatividad del punto de vista, lo que abre Montaigne es tan impresionante, y también tiene que ver mucho con el lenguaje, porque uno puede leer los ensayos de Montaigne no por lo que vaya a aprender sobre racismo, por lo que vaya a aprender sobre las abejas, porque seguramente salen. Sí. Sino por lo bien escritos que están. Sí. Es como las crónicas, una crónica como género literario, tú la lees aunque ya sepa, una crónica de John Reed, la lees aunque ya sepas que a Villa lo mataron o lo que sea. En cambio, y también es el caso de Montaigne, uno lee los ensayos porque el ensayo tiene su propio, escrito tal como lo hace él, tiene su propia referencia en la manera como está escrito. Sí, tiene ese famoso ensayo sobre los caníbales, porque le toca a todos, ya tenemos que ir. Sí, de hecho dicen que durante los últimos años de su vida se recluyó mucho en una biblioteca que tenía en su castillo, porque era bastante bien acomodado, y que tenía un ex libris que le ponía todos sus libros, y de hecho esa biblioteca que luego se dispersó por el mundo, es más fácil de rastrear gracias a esos ex libris, y que muchas de esas referencias que le hacía venían de los libros que consultaba al escribir, porque era... Que se yo era uno de sus lemas. Sí, y que se recluyó a la muerte de la Boatier, que era su gran amigo. Seguramente era un furtivo, no lo sabemos, no lo creo, que se hace a escondidas, es nuestra palabra de hoy. La palabra que buscábamos se calificaba a una lágrima cantada en cierto elixir, y llegó al español a partir de otra, que en latín significa ladrón. Ahí la tienen, es la palabra furtivo, y su etimología, su definición, y cómo está puesta, está hermosamente... Aludiendo a una furtiva lágrima, que es un área del elixir de amor. Y nuestra pregunta en redes, que nos dio hoy mucho acercamiento con ustedes y su vida sentimental, esto pareció el rincón del corazón, ábranse con nosotros a partir de las metáforas, y describan su vida sentimental como si fuera un imaginativo reporte del clima. Me preocupa mucho cómo sufre la gente. Que no sufren tanto. Sequías prolongadas con tormentas intermitentes y posibilidad de nevadas. Ánimo. A Arturo Borja Gar no le va mucho mejor, nublado con amenaza de tormenta, y quiero despedirme con este porque sí deja muy bonita la esperanza en el horizonte. El tuit de Yamil dice, pinta para soleado y caldo. ¡Eo! Va a ser una noche soleada y cálida. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Germán, Eduardo, Pablo, esto fue la dichosa palabra. Vamos a la calma chicha. Hasta el sábado. A la calma chicha. A la calma chicha. A la calma chicha. Gracias por ver el video Gracias por ver el video